Bien compañeros, buenas tardes. Mira, estamos acá en la recicladora del señor Freddy Castro, que es un gran emprendedor, compañeros, que en realidad ayuda a mantener limpias las ciudades. Y este reportaje es importante para tener la cultura del reciclaje acá en el Ecuador y en especial en esta hermosa ciudad de Río Mamba. Don Freddy, buenas tardes, de ecuatorianos triunfadores, les saludamos. ¿Cómo ha pasado? Mucho gusto, saludos a todos. Oiga, Don Freddy, la cultura del reciclaje es muy importante porque ayuda a mantener limpias las ciudades. Claro que sí, obviamente es una cultura que estamos implementando. Primero, por el tema del medio ambiente. Y segundo, yo trabajo con mucha gente, la mayoría gente sencilla y humilde. Claro. Prácticamente que ven una forma de vida. Por favor. Es una forma de vida, entonces estamos siempre de colaborarles, de ayudarles de la mejor manera. Y servirles de la mejor manera. Claro. Ahora, lo importante del caso que, por decirle, con la cultura del reciclaje, nosotros podemos decirle a la ciudad, que es importante separar los materiales, por decirle, separar materiales degradables, biodegradables, plásticos, cartón, hierro, cobre, bronce. Y en realidad, plásticos, botellas, de vidrio. Y eso nos ayuda a mantener limpias las ciudades y es cuestión de urbanidad, de educar a nuestra población. Y ganamos todos, porque igual, tras este emprendimiento se gana la vida. Gente muy sencilla, gente humilde, que tiene su emprendimiento y se gana el pan del día, ¿verdad? Entonces, compañeros, yo les hago una cordial invitación. Bueno, estamos dialogando con este gran emprendedor, don Freddy Castro, y para nosotros un placer, porque en realidad ayuda a mantener las ciudades limpias, lo que es la cultura del reciclaje. Y qué gusto inmenso saludar a estos grandes emprendedores, que tras de estos grandes emprendedores está un equipo de personas sencillas, humildes, que en realidad se ganan la vida reciclando ya sea papel, cartón, cobre, bronce. Un mensaje, don Freddy, qué gusto inmenso. Le quiero decir algo, usted nació para triunfar. Muchas gracias, muchas gracias. Igual, les agradezco muchísimo por la apertura que me dan. Aquí, bueno, lo que querías prácticamente recalcar es que nosotros hacemos labor social. Por favor, nada más es tema de reciclaje. Nosotros aquí entregamos fundas de fideos, cada mes entregamos a las personas más humildes, más sencillas, cada mes una funda de alimentos, de líderes. Claro, qué lindo. De parte nuestra, de parte de esa, es justamente para que la gente se incentive a seguir trabajando, que no pierda el ánimo, el ímpetu de trabajar y salir adelante. Sí, correcto. Que siempre hay alguien que les puede tender la mano. Claro. Igual, directamente en esta recicladora, que es la Virgen de Guadalupe, Adelca prácticamente, estamos para servirles a las órdenes, tratamos de darnos la mano mutuamente. Sí, oigan compañeros, estamos en la recicladora Virgen de Guadalupe, acá en Río Bamba, y lo importante que vamos a anotar la dirección para que todas las personas bien pueden entregarle el material de reciclaje a los compañeros que pasan en los triciclos por la ciudad, o sencillamente podemos acercarnos acá a la dirección de la recicladora Virgen de Guadalupe. ¿En qué sector está? En el barrio Florecer, calle Costa Rica y Jamaica. Qué lindo. Que pueden guiarse por el rótulo que dice recicladora Virgen de Guadalupe. Oigan, no tiene precio ese valor de ayudar a la gente sencilla de nuestro país, a la gente humilde, y en realidad mantener limpias las ciudades creo que es un trabajo de urbanidad, de educación, de cultura. En otros países la gente, el público ingresa a los estadios y con su fundita de lo que es sus desechos, ya sean orgánicos, inorgánicos, que ha utilizado. Pero, bueno, paso a paso yo tengo mucha fe que las ciudades van cambiando por el emprendimiento de personas sencillas como usted y con ese equipo de personas que en realidad le dejan a la ciudad como debe ser. Río Bamba es una ciudad linda, cultural, turística, y la gente también, ¿no? Los emprendimientos, bienvenidos. Y espero que nos lleve a una reflexión de que la cultura del reciclaje nos hace bien a todos, ¿verdad? Así es, mi señor. Compañero, le voy a dejar el canal abierto para que se despida y no sin antes decirle, repetirle, que usted nació para triunfar con ese emprendimiento hermoso que tiene acá en Río Bamba. Muchas gracias, muchas gracias. Le agradezco muchísimo por la apertura, por la confianza. Ya nosotros estamos aquí prácticamente 10 años en el mercado. Por favor. Las personas nos conocen, nuestros clientes saben de nosotros, saben cómo trabajamos, saben cómo nos manejamos. Muchísimas gracias. Yo soy una persona que también empezó como ellos, entonces yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente el hambre, yo sé la necesidad, yo sé que conozco el frío. Entonces, por eso realmente me hace ser lo que soy ahora en este momento. No, lindo, lindo. De poder ayudar y compartir el pan. No, sabe que lo más importante de los seres humanos es la oportunidad de servir a nuestra comunidad, a nuestra ciudad. Y qué mejor verle a Río Bamba limpia con la colaboración de todos y cada uno de las personas, la comunidad, ¿verdad? Entonces, nuestro canal es especializado en promover esos emprendimientos lindos de personas tan valiosas como usted y las personas que están tras del emprendimiento que en realidad le hace grande a la ciudad de Río Bamba. Muchas bendiciones. Muchísimo gusto para servirles. Bendiciones igual para ustedes. Igual, espero que esa hermosa frase. Usted nació para triunfar. Esos obreros humildes de mi país. Qué lindo. Muchas bendiciones. Igual maneras. Qué gusto. Chao. 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 Gracias.